Bueno, creo que Alessio ha hecho un buen equipo, todos estamos entusiasmados como hinchas, que le vaya muy bien. El ex arquero Leao Butrón estuvo en los estudios en Nativa y nos habló un poco sobre los problemas de derechos de transmisión que existen en la Liga 1. Bueno, que cada uno respete su espacio, ¿no? Los clubes, si bien es cierto, están normados por la federación, pero cada uno tiene que producir, ¿no? Todos debemos respetar ese espacio, ¿no? De producción, ¿no? Además, expresó su opinión sobre el plantel de Alianza Lima y los nuevos refuerzos que vendrán a jugar esta temporada. Bueno, creo que Alessio ha hecho un buen equipo, el club creo que está haciendo un gran esfuerzo y está bien comandado por Chicho y todos estamos entusiasmados como hinchas, que le vaya muy bien. El ex portero Blanquiazul también elogió a Hernán Barcos y el trabajo que está haciendo como la voz de la experiencia en los vestidores del equipo. Bueno, ha estado dos años en el club y ha sido campeón, creo que eso dice mucho, le deseo el mayor de los éxitos, porque le va bien a él, le va bien al equipo, le va bien a todos los hinchas que estamos atrás, ¿no? ¿Cómo crees que le irá al cuadro Blanquiazul esta temporada en su búsqueda por el tricampeonato? Déjanos tus comentarios y no te olvides de darle like y compartir este video.